30 euros y un pequeño corte en la piel. El precio a pagar por unirse a la creciente comunidad de biohackers. El joven programador Alexei se está implantando un chip subcutáneo que le permitirá abrir la puerta de su oficina con un movimiento de la mano. Es algo que decidí hacer hace mucho tiempo, principalmente porque es conveniente. No para deshacerse de todas las tarjetas, pero al menos para cargar con menos. Forma parte de un número creciente de personas que buscan mejorar el cuerpo humano a través de la tecnología, pruebas médicas intensas o ejercicio extremo. Para él, implantar tecnología bajo su piel es la etapa siguiente de la evolución humana. Este estilo de vida se está volviendo popular entre los rusos. En su pequeño apartamento, el programador Vladislav Zaitsev ha realizado más de 50 procedimientos de este tipo. En biohacking me gustan las cosas que tienen un efecto real, confirmado. Me gusta la idea de expandir las capacidades del cuerpo humano. Otros biohackers son aún más ambiciosos. En esta clínica privada, el empresario Stanislav Skakun se realiza análisis de sangre periódicos. Está obsesionado con el movimiento Quantified Self, que implica monitorearse para mejorar el rendimiento diario. Stanislav consume a diario una treintena de vitaminas y suplementos alimenticios con la esperanza de vivir lo suficiente para ver cómo los progresos científicos prolongarán considerablemente la esperanza de vida. Si empezamos a morir no debido a enfermedades, sino a accidentes, viviríamos en promedio 5.000 años. Eso me parece mucho mejor que 90. Así que estoy listo para morir debido a un accidente y no por cáncer o enfermedades cardiovasculares. El biólogo ruso Maxim Skulashev se ha especializado en longevidad mediante el estudio de ratas topolampiñas, roedores africanos que tienen una esperanza de vida excepcionalmente larga. Cree que los biohackers están en lo cierto cuando dicen que el envejecimiento puede ralentizarse, pero que no tienen las herramientas para hacerlo. Lamentablemente la ciencia moderna y especialmente la medicina hasta ahora no puede ofrecer un método real para hackear el envejecimiento. Desde este punto de vista, los biohackers están apurando un poco las cosas, es una ilusión. Según el científico, vivir hasta los 100 años puede convertirse en una norma. Pero también predice que las personas muy ancianas desarrollarán problemas de salud aún desconocidos.